El corrido de Laurita Garza es uno de los corridos más famosos de México, y es que narra el trágico final que tuvo una pareja de enamorados. El famoso corrido de Laurita Garza narra la historia de María Justina Cabrera García, maestra de primaria, y Juan Manuel García Garza, los nombres reales de los fallecidos. Por respeto a los difuntos y sus familias, Lalo Mora, el compositor, cambió el nombre de los protagonistas por Laurita Garza y Emilio Guerra. La historia real tuvo lugar el 1 de abril de 1954, según registros oficiales y relatos de familiares. El lugar donde ocurrió la tragedia se ubica en el rancho El Torreón, en el municipio Los Ramones, Nuevo León. De acuerdo a la letra compuesta por Lalo Mora, Laurita, quien se desempeñaba como profesora de primaria, se vengó de Emilio Guerra, su novio, tras descubrir que le era infiel, no la quería y decidió casarse con otra mujer. Aunque en un principio se creyó que Juan Manuel es quien había asesinado a su novia, poco tiempo después se supo lo que realmente sucedió. María laboraba en una escuela cercana a El Carrizo por San Isidro, construcción de ladrillo que se mantiene de pie y ubica en Los Ramones, Nuevo León. En aquella región viven familiares con sanguíneos de Laurita Garza y actualmente, el hermano menor de Laurita Garza, Alejandro Cabrera García, tiene más de 80 años. Este relató todo lo ocurrido cuando él tenía entre 10 y 11 años de edad. El hermano menor recuerda que el día anterior al asesinato hubo un baile popular, en el que su hermana le pidió a un joven que bailara con ella, pero él por respeto y temor a Juan Manuel, quien solía estar armado, solo bailó cuatro canciones con la maestra para así evitar celos y problemas a la pareja. Al día siguiente Justina llamó a Juan Manuel y se vieron en el lugar donde acostumbraban platicar, cerca de la escuela donde impartía clases. Solo ellos dos saben cuál fue el tema del que hablaron en dicho encuentro. Minutos más tarde, un amigo de Juan Manuel los encontró a ambos tirados en el suelo. Al acercarse, creyó que dormían, pero trató de despertarlos y notó que brotaba sangre de sus cuerpos que terminaban en un charco donde también logró ver una pistola. Otra versión de la historia dice que el arma que usó Laurita Garza, o sea, María Justina Cabrera García, fue un revolver 38 milímetros con el cual le disparó a quemarropa a Emilio Guerra. Los hechos ocurrieron, en lo que fue el rancho de Torreón, pegado al río San Juan, no río Bravo como dice el corrido, hoy hacienda el Carrizo de los Ramones Nuevo León. Allí en ese rancho se organizó un baile para beneficio de la escuela, se hizo una rifa que consistía en bailar con Laurita, o mejor dicho con María Justina, esto no le gustó a Emilio. En esta historia se asegura que Emilio Guerra nunca tuvo otra novia, ni tampoco iba a casarse, él se lo inventó solo para provocarle celos a Laurita Garza, mujer de carácter fuerte, que no dudó y ante la provocación tomó la pistola de un ropero de la casa donde le dan asistencia y dejó una carta deslindando de responsabilidades al dueño del arma, para que no fuera a ser culpado. Ese día Laurita Garza se presentó en la escuela a dar clases, pero no terminó su horario, le pidió a una de sus alumnas que le entregara una carta a Emilio. En esa carta Laurita citó a Emilio en el lugar donde siempre se miraban, en una parcela cerca del río San Juan, del rancho de Torreón, y allí a Bocajarro le disparó un balazo y después ella se dio otro. El río que pasa por allí es el San Juan y el lugar donde ocurrieron los hechos fue en el monte, entre los ranchitos de Sabino Santos y el Torreón. La amiga íntima de la maestra fue a quien María Justina, o sea Laurita, en el corrido le dejó encargados a sus alumnos, junto con una carta y su medalla y un reloj que le entregó a uno de los alumnos, diciéndole que los entregara a su amiga cuando la manecilla del reloj llegara a cierta hora. Y así ella se fue a ver con Juan Manuel, o sea a Emilio Guerra. La tumba de Justina Cabrera está en el panteón de San Isidro, en una cripta familiar, y se mantiene en buenas condiciones. Cabrera nació el 5 de septiembre de 1931 y se quitó la vida el 1 de abril de 1954, con 23 años, los mismos que tenía su novio Juan Manuel.